Andrea, A, S, M, R Hey, que bonitos y bonitas, como están? espero que estén muy, muy bien bueno, en esta ocasión, como ya habrás visto en el título título, 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 título del video voy a relajarte de una manera un poquito diferente y es que en esta ocasión quiero que interactúes conmigo en el video y adivines los colores con los que voy a relajarte y pues nada, marcitos, espero que el video les guste mucho mucho, 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 mucho y que le relaje un montón un montón, un montón, un montón, un montón, un montón y sin más que decir vamos a comenzar vamos a comenzar con algo fácil tengo dos perfumes o lociones corporales de color rosa y morado morado y rosa voy a escoger uno de estos dos para relajarte ya, los observaste muy bien ok, voy a escoger este de acá espero que para este punto ya sepas que color es vamos a ver que tan buena está tu intuición será el rosa o el morado el rosa o el morado no va a ser tan difícil si ustedes han visto mis videos donde yo les he mostrado estos perfumes ¿qué es? rosa o el morado es rosa o el morado es rosa o el morado rosa o el morado esta es un morado un morado con ternudo rosa o el morado está que más red monストel Bueno, yo definitivamente hubiera dicho que era color rosa Porque me encanta el rosa Déjame aquí abajito en los comentarios Cuantos colores adivinaste a lo largo de este video Y el primer color que escogimos fue el rosa Rosa, 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 rosa Espero que tú también lo hayas Espero que hayas atinado a este primer color Ok, bonitas y bonitas Vamos con el siguiente No te preocupes si no atinaste el primero Voy a seguir intentando Ahora tengo tres pinzitas Pinzitas, pinzitas De color naranja Blanco Y rosa Naranja, rosa, blanco, blanco Naranja, rosa, naranja, blanco Rosa, rosa, blanco, naranja ¿Cuál color escogerías tú? ¿Cuál color escogerías tú? ¿Cuál color escogerías tú? ¿Listo? ¿Ya decidiste cuál es el color que crees que voy a utilizar? Ok, uno, dos, tres Naranja Naranja, 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 naranja Yo siento que este estuvo más fácil Porque el rosa no lo iba a escoger tan pronto No era posible escogerlo tan seguido Rosita Por eso escogí el naranja Naranjoso 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 Un poquito Naranja El color naranja Para ti Entonces Uno, dos $2 Naranja Chiquita Naranja Dos 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 ¿Cherías dos tengo más colores, 7 para ser exactas tengo el color café, el color durazno, lila, azul, gris con negro, verde, orocito de estos 7 colores, cual gris que voy a elegir primero? tienes diferentes colores para escoger yo no me iría por el rosa definitivamente te doy tiempo para pensar, si puede ser el durazno, el café, el lila, de pronto el verde, el azul, el gris o el rosa piénsalo muy bien te doy la oportunidad de pensarlo un poquito más ¿qué color escogerías tú? el rosa, el café, el lila, el gris el azul, el rosa, el durazno, el café, el azul, el gris el color escuelos, el azul, el azul, el bl rather, el color escuelos, el clo évidemment el azul, el rosa, el rosa, el azul, el verde, el café o el gris Muy bien Ya, lo pensaste muy bien No tienes dudas ¿Querías estar seguro o segura De que color voy a elegir de primera? Ok Perfecto Ya lo tengo en mente A la de tres Una Dos Tres Vamos con el lila de primero Espero que este lo hayas atinado Creo que no estaba tan difícil Adivinar que iba a escoger El marado Para ti Para limpiarte Para limpiar tu estrés Un, dos, tres 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 Pomponcitos, pomponcitos Ok amorcitos, estoy a punto de agarrar otro de estos pomponcitos de otro color Te doy tiempo para pensar cuál crees Qué es el color que voy a escoger Recuerda que tenemos el café Café, café, café Verde, gris, rosa, durazno Azul, café, verde, durazno, rosa, gris Listo, la tienes Muy bien Una, dos, tres Azul, azul, regla, hura Sí, azul, regla, azul, regla, azul, regla, azul, regla, azul, regla, hura Pomponcitos, gordo, pum, pum, pum Pomponcitos, gordo, gordo, gordo Los horitas Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, dos Con el azul Tercero, un poquito Un poquito El azul, un poquito Ok, bonitos y bonitos Ahora tengo estas tarjetas Con los colores Tenemos como primer color El amarillo Amarillo El verde Yo siempre que veo el color verde Se me antoja Y siento que tiene un sabor muy rico El verde Especialmente en dulces Un poco Y un poco Y un poco En el negro Azul y nada blanco porque no, también es dispensable el blanco y por último blanco, por eso es más importante el rojo ahora quiero que pienses e intentes adivinar el color que voy a escoger de estas tarjetitas recuerda doy tiempo para pensarlo vamos a conectarnos e intentar escoger el mismo color cuáles cogerías o cuáles querías que escogería yo el café el rosa el verde el amarillo el naranja el blanco el rojo el azul tenemos el mismo pensamiento en este momento lo crees? ok entonces contamos uno dos dos y tres el color este de nuevo déjame aquí abajito en los comentarios si latinaste a este color o alguna de las opciones anteriores que bonitos ok bonitos y bonitas acabo de escoger otro color y te voy a dar veinte segunditos para que adivines cuál es el color que tengo por acá uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte ¿listo? ok ¿listo? cus 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 naranja espero hayamos coincidido nuevamente con el color no era tan difícil naranja entonces y bueno manitos y manitas hasta acá voy a dejar el videito del día de hoy espero que te haya gustado mucho si fue así no olvides dejar tu like comentar y lo más importante suscribirte a este canal si aún no lo has hecho si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno 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 de mis videos nos vemos en un siguiente video los quiero las quiero Bye ¡Gracias!